Hola, buenos días. La sesión de hoy va a estar enfocada a lo que es la mortibilidad articular de lo que es el cuerpo. Atrás, marcha, rodilla, y marcha. Un brazo hacia adelante, atrás, cambio, hacia adelante, atrás, y marcha, subo, atrás, y marcha. Vamos los dos. Atrás. Y marcha. Todillo. Apoyo la punta y giro hacia afuera. Hacia adentro. Cambio. Cambio. Hacia adentro. Marcha. Una y otra. Hacia adelante. Atrás. Un y otro. Y marcha. Subo. Rodilla. Brazo contrario. Coordinando. Talón. Talón por dentro. Para afuera. Cierro. Cierro. Y marcha. Abro los dedos. Abro los dedos. Cierro. 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 Cierro la muñeca. en la otra dirección y marcha, los hombros hacia atrás y marcha, abro, quedo y lateralmente, inclino la mano la llevo hasta la rodilla y vuelvo tronco, mirando al frente, giro el tronco y hago un círculo con la cintura, hacia la derecha y la otra dirección hacia adelante y hacia atrás me quedo y hacia un lado el cuello y hacia el otro, siempre sin llegar al límite articular hacia abajo y vuelvo y hacia atrás y marcha y marcha bueno, hasta aquí la parte principal, la parte del calentamiento de la sección empezamos manos en la cintura, inclino inclino hacia el lado espalano y kim muyHHHH perdón ¡Suscríbete al canal! Me quedo, mano a la cintura, miro hacia el frente y roto, el frente. Roto el tronco. Y marcha. Atrás. Marcha. Brazo al frente. Flexión y extensión. Música. 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 Estiro los brazos. Música. Marchando. Flexiono los codos. Música. Me lo llevo un hombro. Estiro. Al contrario. Música. Y estiro. Música. Derecha. Estiro. Izquierda. Estiro. ¡Gracias! 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 ¡Y ¡Marcha! Subo, alterno, rodilla con la mano contraria ¡Y marcha! Los brazos, las palmas miran hacia atrás, subo los hombros y los bajo. ¡Marcha! ¡Jalón! ¡Y marcha! Me quedo, los hombros, palmas hacia arriba, palmas hacia delante y arriba, y giro, arriba y giro, hacia adelante, gira y hacia atrás. ¡Marcha! 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 Saca la punta estirando la pierna y marcha. Palma hacia arriba, cierro los puños con el dedo pulgar hacia adentro y los tiro. Pulgar hacia adentro. Y marcha. Suba escalera. Y marcha. Y ahora, con los dedos, el dedo pulgar con todas las yemas de los dedos, procura hacer un círculo con todos los dedos. Forma un círculo. Forma un círculo. Lo mejor posible. Forma un círculo. Forma un círculo. Y marcha. Adelante. Abro y saco las caderas hacia la derecha y hacia la izquierda. Abro y saco las caderas hacia la derecha y hacia la derecha hacia la derecha y hacia la derecha. Abro y saco las caderas hacia la derecha y hacia la derecha hacia la derecha y hacia la derecha. Abro y saco las caderas hacia la derecha y hacia la derecha hacia la derecha y hacia la derecha. Abro y saco las caderas hacia la derecha. Abro y marcha. Hacia el lado. Y marcha. Me vengo. Las rodillas. Hago un círculo despacito. No hemos pronunciado. Y marcha. Suba rodillas. Me quedo. Si antes lo hemos hecho hacia la derecha, ahora lo hacemos hacia la izquierda. Un círculo. Y marcha. Atrás. Apoyo el talón. Punta hacia afuera. Y recta. Hacia afuera. Recta. Cambio. Hacia afuera. Dentro. Apoyando el talón. Marcha. Cruz. Y marcha. Me quedo, abro un poquito las piernas, a la altura de la escalera, la punta del pie, apoyo el talón, la punta del pie hacia adentro y recta. Cambio. Cambio. E-mail. Marchando, bajando el ritmo, respirando. Bajo el ritmo. Bueno, hasta aquí la parte principal de la sesión de hoy y ahora pasamos a los estiramientos. Oxígeno. Inhalo profundo. Inhalo profundo. Inhalo profundo. Inhalo profundo. Enhalo. Endure. a la vez que estiro hacia el techo. Y cambio. Cambio a la izquierda. Hacia abajo. Entrelazo los dedos, giro las muñecas, brazo hacia el techo, inhalo y arriba. Relajo. Inhalo. Hacia el lateral, estiro los brazos. Y cambio. Inhalo. Inhalo. Hacia la izquierda. Giro hacia el frente. Inhalo. 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 Al frente. Giro. Inhalo. Y estiro. Hacia adelante. Inhalo. Atrás. Me sujeto las manos. Inhalo profundo. Y exhalo a la vez que estiro los brazos. Hacia atrás y hacia abajo. Inhalo. Tiro. 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 Inhalo profundo. Espalda y cuello recto. Brazo hacia arriba. Tiro. 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 Y tiro del hombro hacia el brazo Hacia la mano Y cambio Me cojo los dos Inhalo Y hombros hacia adelante Exhalando Atrás Brazo En una dirección Cabeza al contrario Inhalo profundo Y tiro de los brazos Exhalando Cambio Abra Flexiona el codo Y hacia atrás Cambio Cambio Insisto Si hay una persona que no puede subir La mano al hombro contrario Sujeto al codo Y hacia arriba Abajo Inclino lateralmente Brazo por lo alto de la cabeza Que aquí no puedo Sin brazo Y inclino hacia el lado Lateralmente Y cambio Y cambio Sin doblar la rodilla Sin doblar la rodilla Y mantengo la espalda recta Con el cuello No importa que no se llegue abajo Lo importante es No flexionar la rodilla Arriba despacito Mirando el mismo punto Y cruzo Y cruzo Inhalo Y sin flexionar la rodilla Flexiono la cintura Arriba Un pie adelantado Estirado El otro flexionado Y tiro de la punta del pie Hacia arriba Si no llego Que los dedos Miren hacia mí Y abajo Cambio Y abajo Arriba Arriba Cambio Arriba Giro Arriba Giro Cambio Arriba Giro Inhalo Inhalo Barbilla Abajo Exhalando Y cambio A la izquierda Exhalo Abajo Abajo Vuelvo Al centro Inhalo Inhalo profundo Hacia abajo Arriba Arriba Oxígeno Arriba Arriba Oxígeno Enhalo Unas Una vez más Un ases Un ases Un ases un ases Un ases CC por Antarctica Films Argentina